Y lo mami, wow, que linda, me llamo Erbomático, el nuevo talento, República Dominicana, Leysen I love you, I love you, I love you, I love you, I love you Me gustaría con usted hablar, me gustaría con usted caminar Me gustaría ver tu sonrisa, you beautiful, mucho Me gustaría que llegue a mirarme, me gustaría con usted hablar Me gustaría con usted caminar, just I love you, I love you Just I love you so much Just I love you so much Just I love you so much Mi amor I love you, I love you Mi amor, mi amor I love you, I love you Mi amor, mi amor I love you, I love you Mi amor, mi amor Mi amor, mi amor Ahí fue que tu flecha es del morenito rapero Ahora soy el cardiólogo que habita en tu corazón Tú has sido la inspiración de yo componer esta canción Wow, qué sensación siento cuando te veo Porque tú eres el 28 desde el loco en recreo Que viví en la avenida, mami, desacatado Ahora que estoy contigo un par de panas se han vilao Dicen que estoy contrao, no me estoy consumiendo Porque ellos están sufriendo lo que estamos viviendo Tú eres mi realidad, luce la oscuridad La que me enseñó el amor, el respeto y la bondad Eso no se regala ni se compra con dinero Eso sale del alma si el amor es verdadero Gracias, muy gracias por llegar a mi vida Y por ser la medicina que ha curado mis heridas Quiero envejecer contigo y que me salgan canas Yo ser tu monarca y tú mi primera dama Me gustaría con usted hablar Me gustaría con usted caminar Me gustaría ver tu sonrisa You beautiful, mucho Me gustaría que llegue a mirarme Me gustaría con usted hablar Me gustaría con usted caminar Just I love you so much 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 Mi amor Mi amor I love you so much Mi amor Mi amor I love you, baby I love you so much Mi amor Mi amor Es romántico, monarca, notable produciendo DJ López, alofuckermusic.net Mía se espera, Mastro Beltico Aquí se habla el paño, sabe algo extraordinario José Ángel, confesiones, de Angelo Noche de Luz, Carret Perry Dennis Peña, gracias baby